Otro día de esos en que mi cerebro me aturdé con un montón de ideas para congeniar en versos donde me basta caminar, mirar y ponerme a pensar hoy me puse a conversar conmigo tantas cosas por ejemplo que sería de los templos que veneran monumentos si no hubiese un pueblo adecto y que sería de la religión fuese millonario el pastor sin usar el temor de toda mi gente a favor no lo creo el clima se ha puesto feo que sería de un empresario sin su personal obrero el mismo personal que se encargan de denigrarlo es quien te mueve las cuentas y paga la plata en tu banco pocos teniendo tanto o tantos teniendo poco noto que no hay un futuro visible para nosotros que sería del gobierno si el pueblo fuese más cuerdo nuestra necesidad en gran parte les aseguro un puesto que sería del sistema educativo sin cuadricular a niños del potencial creativo allí es donde comienzan los actos que nos dividen imposición de verdad de ser libre te lo prohíbe sigo haciendo mi recorrido noto que aún sigue de noche en las aceras donde van sueños perdidos que sería del niño que es pistolero y que quería ser pelotero pero el sueño lo destruye la necesidad primero él sabe que es absurdo el salario de todo obrero vive a todo o nada dispuesto a matar por dinero quien coloca los aceros los barrotes los grilletes cuando se intercambia su dignidad por unos billetes que sería de un presidente sin el poder de su gente si es un bravo pueblo será mejor que nos respete será mejor que me respete el derecho que sería del socialismo que sería del comunismo que sería de sus promesas que solo esconden cinismo si nos diésemos de cuenta que velas por tu interés quienes son pa amenazar mi vida por radio y tv que sería del capital de la explotación del hombre por el hombre sin derecho a rechistar es el sueño americano no pretendas despertar trabajas para vivir vives para pagar la deuda del confort que te vendió el adinerado por trabajo por un techo por un carro asegurado un matrimonio bello que se verá fracasado no hay amor estoy cansado hay deudas te lo he explicado vamos realmente la pobreza no es la ausencia de dinero o hermano o es el peso que nos estresa que sería si nos sacamos esa idea de la cabeza y vemos en la simpleza el valor de toda riqueza sin embargo manos dejen artimañas nos adornan la visión tanto que la verdad se empaña conozco su calaña y métodos mediante el tedio se hacen con el hemisferio si nos controlan los medios enfermedad sin remedio el mismo que nos prohíbe las drogas es quien hace de ello un imperio los patones de cuello blanco sin alma arrebatando calma quien le dio el acceso a todo mi barrio a las armas que sería de ustedes si mi pueblo se levanta y despertase pero nos entretienen con ritmos que satisfacen con marihuana y pases o en luchas estériles hasta que un día colapses que sería del hip hop como método estratega como herramienta amazon como pilar influyente para una generación vico sabe lo que influye en una simple canción vico sabe lo que influye vico si sabe lo que influye en una simple canción quita la venda y despierta despreguntado que sería si厚i una canción aqui Vamos три Un Pon Not